Tiene la palabra el señor Santos Regillero. Gracias, señor presidente. ¿Cree la Junta de Castilla y León que el mantenimiento de las infraestructuras viarias incide directamente en el desarrollo económico de las zonas rurales? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Santos Regillero, claro que creemos que esas infraestructuras viarias, tanto las de la Junta de Castilla y León, 11.500 kilómetros en Castilla y León, como las del Estado, que son otros 5.600, como las diputaciones, que tienen 16.000, son esenciales para dar igualdad y dar accesibilidad y dar, por lo tanto, acceso a nuestros pueblos, a los servicios, en los centros de servicios más importantes. Hay una tesis que dice que eso hace también favorecer la marcha de la población de nuestros pueblos. Nosotros creemos que es lo contrario. Nosotros creemos que dar esa flexibilidad y las buenas comunicaciones es capital para ese desarrollo económico de nuestro mundo rural. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Regillero. Señor consejero, verá usted, permítame que de lo global de la pregunta pase a lo concreto, para que entienda por dónde quiero ir. Podría preguntarle si usted cree que cualquier estrategia de desarrollo local frente a la despoblación pasa por tener unas buenas comunicaciones. Podría haberle incidido en si piensa que cuando se habla de zonas de montaña, de espacios naturales protegidos, es más importante salvaguardar a las eléctricas y a los especuladores de energías renovables o es más importante invertir en el mantenimiento de unas carreteras que por mor de su orografía y de su climatología sufren como ninguna el déficit en el mantenimiento de las carreteras. Podríamos reflexionar incluso en su ataque de leoncismo puro, despertado últimamente, y preguntarle por qué no ha salido a defender ese agravio del gobierno central en la inversión de las carreteras nacionales 621 y 625. Nosotros lo hicimos. Donde sí hay dinero para los tramos cántabros y asturianos y no para los leoneses. Podría preguntarle, señor Quiñones, por qué usted defendía el impuesto sobre las autovías cuando quien gobernaba era el Partido Popular y ahora con el Partido Socialista se muestra indignado. Y claro, a pesar de ese deje de superioridad ideológica y de esa asunción de la bandera leonesista, no sorprende que el consejero de Fomento de esta comunidad biregional se haya callado ante el agravio del gobierno central, porque ya lo ha dicho públicamente, a usted no le gusta protestar ante los agravios. Por eso y también porque tendría que explicar por qué su consejería, al igual que el gobierno central, se olvida de la montaña oriental en cuanto a infraestructuras viarias. Señor consejero, le voy a pedir que conteste esta pregunta de forma concreta y me confirme cuándo va a plantear actuaciones y finalizar alguna que ya ha comenzado. Sobre todo en referencia a las siguientes infraestructuras viarias. La mayoría de la red complementaria de Castilla y León y alguna de la básica. La CL626 que comunica la montaña leonesa con la Palentina a su paso por la montaña oriental. La LE333, puerto de las Señales. La LE234, puerto del Pando. Quedan entre pena y miedo. Por cierto, carreteras que la Junta planeó hace ya 12 años ampliar y mejorar su trazado. Y que se quedó, como siempre, por estos lares en una promesa vacía. Las demás no están mejor. La CL635 y la LE215 han soportado años de camiones de carbón desde Asturias hacia la central de Belilla y la LE233 desde Besante está directamente olvidada. La LE234 de Puentalmoy a puerto del Pando o la LE333 de Boñar a puerto de Tarna. Todas ellas, señor consejero, vías autonómicas y de montaña en las comarcas de Cistierna, Riaño y Boñar. Todas tienen en común un estado lamentable por las condiciones climatológicas de lluvia, nieve y heladas. Dureza propia de las zonas de montaña. Muchas sin actuaciones durante mucho tiempo y muchos años. Y todas de una importancia vital en el desarrollo rural de zonas totalmente acuciadas por una falta de actividad económica y por una galopante despoblación. Se lo dije, señor consejero, durante la tramitación del presupuesto y se lo repito hoy. Existe un grave déficit presupuestario en el mantenimiento de una extensa red viaria como la que existe en las dos regiones que componen esta comunidad. Usted defiende este marco territorial, mastodóntico e ingobernable, que condena unos territorios en favor de otros. Así que resuelva el dilema en este modelo de éxito del que presumen y cumpla con los más desfavorecidos para evitar los agravios leoneses que tanto le molestan defender. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos por partes, señoría. Primero, pues ese ataque de celos al leonesismo parece que le despierta a usted, que yo defienda los intereses de León. Lo siento mucho, pero lo voy a seguir haciendo, porque la Junta de Castilla y León defiende los intereses de León como del resto de las provincias de nuestra comunidad. Por lo tanto, perdóneme, pero así voy a seguir. Segundo, que yo sea complaciente con lo que hace el Gobierno de España. En absoluto. Todas esas reivindicaciones del asfaltado a las nacionales, del estado de conservación de las autovías, de la terminación de las autovías pendientes, es una reivindicación constante cualquier que haya sido el Gobierno de España. Con Ana Pastor, con Íñigo de la Serna y luego ahora con el señor Ávalos. Exactamente el mismo. ¿Cuándo ha defendido la Junta de Castilla y León el cobro de peajes en las autovías? En absoluto. Con el Gobierno de España, del Partido Popular, del señor Rajoy, también se empezó a hablar algo al respecto y salimos enseguida inmediatamente a decir que no estábamos de acuerdo. Y exactamente la misma postura que en esta pretendida cobro de autovías y de peajes en todas las autovías y carreteras, incluso autonómicas, que plantea el Gobierno de España. Por lo tanto, congruencia, coherencia y luego defensa de los intereses de Castilla y León al margen de los políticos. Y creo que este Gobierno, y en esta legislatura lo tenemos claro también, nuestra política es defender a Castilla y León. Aunque sea distinta a otras comunidades similares políticamente, cada uno defiende lo suyo, su territorio, sus ciudadanos y lo mejor para sus ciudadanos. ¿Las carreteras? Claro que sí, que tiene usted razón. Hay muchas carreteras que no están en buen estado. Nuestras, de su diputación, donde ustedes gobiernan también, en coalición, pero el Partido Socialista de León tiene muchas carreteras que están en muy mala situación. El Gobierno de España tiene muchas carreteras que están en mala situación. La crisis económica del 2007 impidió actuar en la renovación de las carreteras. Y a partir de 2015 pusimos en marcha un programa de actuación prioritaria en materia de carreteras para incrementar la inversión en las carreteras. Y, mire, desde 2015 a 2019 han sido 372 millones licitados para arreglar 1.500 kilómetros. De ellos, más de 70 en la provincia de León, con más de 250 kilómetros. En el año 2020 y 2021, 137 millones nuevos, 354 kilómetros. Más de 25 millones en la provincia de León. Y tenemos en licitación, en total, unos 509 millones en este tiempo, con 1.854 kilómetros. De ellos, 100 millones y más de 300 kilómetros en la provincia de León. Y estamos en elaboración un nuevo plan de carreteras que va a permitir una inversión programada de 4.400 millones en los años que están previstos. ¿Para qué? Para mejorar esa conversación, para recuperar ese tiempo perdido durante una crisis que, si quiere, recordamos quién la originó, quienes están sentados con ustedes en la diputación. Y, desde luego, vamos a proveer los fondos necesarios progresivamente. Ya, ya, usted o tú nunca tiene nada que ver. Los fondos necesarios progresivamente para las carreteras de León. Comprenderá que no vamos a poder hablar ahora de las concretas carreteras que usted ha planteado. Seguro que todas tienen necesidad de arreglo. Y seguro que muchas están programadas. ¿Sabe por qué? Por criterios técnicos. Todos nuestros técnicos provinciales han hecho una ordenación de la necesidad de intervenir en las carreteras. Por criterios técnicos, no políticos. Y ahí iremos arreglándolas a medida que tengamos recursos. Cuando usted quiera, nos sentamos y yo le digo cuáles son las carreteras que tenemos programadas a arreglar. Por criterios objetivos, para dar seguridad. Y, desde luego, no le quepa ninguna duda que eso tiene usted razón. Hay que incrementar los recursos en materia de mantenimiento de carreteras. Muchas gracias. 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 Gracias.